Los materiales que vamos a ocupar va a ser alambre, algo para cortar, puede ser un cúter, hilo con chapopote o hilaza para amarrar, pinzas y una base donde vamos a hacer lo que es la rueda. En este caso yo voy a usar un bote de pintura. Lo primero que vamos a hacer es usar el bote como base y con el alambre darle la vuelta para así poder hacer lo que es la rueda. Ya que tenemos la rueda, cortamos. El siguiente paso que vamos a hacer es acomodar lo que son los palillos. Ya que los tenemos acomodados los vamos a recortar. Ya que los tenemos acomodados vamos a amarrarlos. El siguiente paso que vamos a hacer es acomodar ahora los palillos de esta forma. Y lo vamos a amarrar. Ya que los tienen amarrados solo hay que ajustarlos. Así es como debe de ir quedando. El siguiente paso que tenemos que hacer es acomodar otros palitos de esta forma. A modo de que nos quede un cuadrado y lo amarramos. Bueno pues así debe de quedar, ya lo único que falta es ponerle un tubito y amarrárselo. Y así es como debe de quedar la rueda. Igual pueden hacer ruedas un poco más grandes como esta y pintarlas del color que ustedes quieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!